Siete y media de la mañana, hoy toca ir a Universal, voy justo con la hora, voy corriendo casi, así que eso, toca ir al parque de Harry Potter y los Simpsons. Ahí está la entrada. ¿Vale? Alguien trae mi ojo. ¡Vale, Mónica! ¡Vale, Mónica! ¡Vale, Mónica! ¡Hey guapos! Ya estamos acá en Universal. Ahí está el globo. ¡Ahí! Estamos acá ya en Universal. Bueno, estoy solo porque quiero recorrer el parque, quiero conocer, quiero ver los lugares que tiene. Comprar un par de cositas y además ir a Harry Potter a ver qué encontramos, qué hay de bonito y eso, está bastante lindo así que voy a empezar a recorrer y ver qué grabo. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Suben noventa! ¡Qué miedo! ¡Jajaja! Bueno, hasta ahora... He sobrevivido a todos los juegos, pero... Creo que esto es más que yo. ¡Jajaja! Bueno, pero hoy toca explorar este maravilloso parque, que estoy impresionadísimo. Y toca comprar cositas, de hecho ya compré un mug de Dove. Mames, enfócate. Gracias. Compré un mug de Dove para tomar un cafecito en la mañana y que la gente crea que estoy tomando cerveza. El simulador de la momia. Que genial. Voy a tener que devolverme porque me hicieron un encargo y recién me contestaron para comprarlo. Así que voy corriendo y vuelvo. Acabo de conocer a Megatron. Era enorme. Pero la gente que atendía también era muy simpática. Así que me tomaron fotos con mi teléfono porque las fotos que uno compra son bastante caras. Así que ahora vamos a entrar al... Ah, ¿se ve? Sí. Simulador de Transformers. Vamos a ver qué tal. Es como estar en la película. Vamos a ver qué tal el simulador de The Transformers. Oh, esa es como la... Ahí está la cola que sale en la película. Vamos a ver qué tal el simulador de Transformers. Con una fila muy pequeñita. Bueno, ahí estaba hace un rato en la momia. Y... Increíble. Lo valió. Lo valió. Lo valió. Impresionante. De hecho, ver cómo se te tiran los Transformers encima y disparan y vas a entre medio y sales volando es impresionante. Jodidamente impresionante. Ahora voy a ver si es que la momia está... Está libre o con poca fila y seguiré mi viaje. No pude subirme al de la momia porque los lockers grandes te cobran. Y ando con muchas cosas. De hecho, ando con la mochila muy grande. Porque ando con un polerón, con un par de cosas para comer. Con cosas que compré. De hecho, ando con una bolsa, con un encargo que me hicieron. Pero no importa. No se pudo. Nada que hacer. Más encima como ando solo. No tengo con quien dejar las cosas, así que... Será. Nada que hacer. Sigamos andando. A ver qué encontramos. De hecho, lo que más me interesa son los Simpsons y Harry Potter. Así que... Me acabo de encontrar esto de rápido y furioso. Supercharged. Veamos si puedo subir con las cosas. Ojalá. Porque igual ando... Ando un poco cargadito. Pogadito. De hecho, estar acá adentro... Insisto. Cada simulador es como estar en una película. Y de hecho, estoy aquí entrando. Y... Automáticamente estamos en un taller y es genial. Vamos a ver qué de ahí. ¡Guau! ¡Tú, tú, 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 tú! Need for Speed, ¿eres tú? Creo que... Está el auto naranja de Han. ¡Damn! Jamás pensé que podría haber el auto de Han. Es precioso. Hay otro con neones morados. Como que ahora, extrañamente, me gusta la mecánica. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a caer acá. ¡Oh, damn, bro! I think, uh, she's a little too pretty for a big, four-headed monster like him. Trap. Uh-oh. Looks like Dom has police on his tail. I gotta get back to traffic control. We're gonna get the party started soon. Damn, bro. This is good. You guys know when you ride a ride. Es un camión chidante. Jamie, the buses are here. Oh, hey, Tej, dude, I can get them all outside if you'd like me to. I can get them. Dom's calling. What? I got this, Jamie. Okay. Dom, what up? Tej, just got a heads up from Hobbs. What, now? The FBI's about to raid your location. Sorry, what? Man, they always ruining our fun. Sir, what you do? It gets worse. They're leading Owen Shaw right to your door. Mr. Touchy, touchy, yeah. Shaw, that cockroach will be down in Spain. Okay. What's he got to do with this? I trust you. Nothing yet. Acabo de salir del simulador de Rápido y Furioso. Y para serles sinceros, Espera, miren, ahí está. Ahí al fondo está Toretto. Me acabo de sacar una foto con él. Para serles sinceros, esperaba un poquitito más. Esperaba más acción, pero está bien, está bien. Es divertido, pero es muy corto, es muy efímero, por así decirlo. Demasiado efímero. Es genial. Te suben a un bus y vas en una persecución con ellos. Entre medio hay explosiones, te tiran humo, hay fuego, se tambalea el bus. Y es genial, pero es muy, 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 muy cortito. Demasiado cortito. Pero si vienen por acá, subanse, porque personalmente me gusta. Acabo de ver allá al fondo está Krusty, así que vamos allá. Y acabo de encontrar, ojalá no se escuche el viento, pero acabo de encontrar a Krustyland. Si hay alguna de las cosas que quería hacer en mi vida. ¡Uh, un bus de dos pisos! Me encanta. Si hay algo de lo que quería cumplir en mi vida antes de morir, por así decirlo. Era conocer el parque de los Simpsons. Se siente muy bien cumplir un sueño. De hecho me emociono, me emociono un poquitito, se me, se me quiebra, se me quiebra un poco la voz. Solo doy gracias a la vida y a todo el mundo quien me ayudó para llegar hasta acá. Sobre todo a mis padres. Vamos, no hay tiempo para llorar y esas cosas. Vamos a Krustyland. Acabo de vivir algo muy genial. En ese bus que se ve allá atrás, está una de estas cabezas que va en el bus de Harry Potter. Cuando va al... Ay, creo que era el... No, la Orden del Fénix, creo, cuando se juntaban en esa casa. Y en la 3 también, cuando va muy rápido y ve al lobo. Creo que era... Ay, no me acuerdo. Mi memoria está muy mala ahora. Pero cuando uno entraba, o sea, llegaba, puedes conversar con el... Con el botones, por así decirlo, del bus y... La cabeza también te habla porque te pregunta el nombre. Y es genial y puedes conversar con ellos y te preguntan cosas. Bueno, a mí no me preguntaron tanto porque... Dije que estaba un poquitito nervioso. Y bueno, la cabeza me respondió que él era pésimo en otros idiomas porque le dije que hablaba español. Así que muy divertido, muy divertido. Me encanta, me encanta, me encanta. Sigamos. Estamos en Crustyland. Acabo de llegar. Ahí está Crusty, mueve los ojitos. Me encanta, ahí está Crustyland. Vamos a entrar y yo no me voy de acá sin comprarme algo de homero. No, no me voy de aquí. Así que vamos a ver qué encontramos. Voy camino a subirme a esta como montaña rusa, por así decirlo. No, es un minijuego. De, no sé si es codos. Pero, la verdad, me voy a subir por los feelings. Porque solo es de los Simpsons. No se ve tan divertido, pero bueno. Así que veamos qué sale. Guayamos a atacar Springfield. Aguayamos la ciencia a los amigos y vecinos. Uy, genial. ¿Habas nunca invadido una ciudad antes? No, me encanta. Me encanta. Impresionan los maestros. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos arriba del todo, vamos arriba del todo. Sigue subiendo. Me toco detrás de Kang. O codos. No sé cuál es. Ahora vamos a Crustyland. Me subí al juego de Kang y codos. Divertido. Pero es como para la familia. Me gustó mucho. Y como pueden ver hay fila. Tengo 15 minutos de espera, pero es poquitito en comparación a lo que he esperado otros días. Acabo de pasar a la tiendita del Quikimart que está ahí. Me compré un vasito de Dove. Aquí tenemos las cervezas del parque. Dice Dove Beer. Aquí está el bar de Moe. Al fin lo he conocido. Está Crusty Burger. El chico de la dona. Jeremías. El hombre de horror está allá. Está el calabozo del androide ahí. Así que voy a recorrer todo esto. Crusty Burger. No voy a entrar porque la verdad no tengo mucho dinero. Pero por lo menos vine. Hay una X en el cielo. No sé por qué deben haber pasado un avión. Tenemos el calabozo del androide. Tenemos al niño de la rosquilla. Una tiendita de el hombre de horror. Y eso sería los Simpsons. Cierto, el calabozo del androide son los baños. Y ahí adentro hay algo. Voy a pasar al baño ahora. Ahí está el de Lorean. Una de mis pelis favoritas. La saga completa de Volver al futuro. Tenemos el tren del Doc. ¡Me encanta! De hecho, eso. En algún momento al canal va a llegar el juego de Volver al futuro. Tengo intención porque esta decisión es igual que The Walking Dead. Así que en algún momento va a llegar el Doc con Marty. ¡El pájaro loco! Y ahora voy a Bob Esponja Tienda Cuadrada. O tienda de pantalones. Bueno, esa es la traducción, pero... Vamos a ver qué hay ahí dentro. Lo que está ahí es para refrescarse. De hecho, acabo de entrar. Te dejo como con llovizna encima. Es muy genial. Se te quita como esa pesadez del calor. Hay un sol, más o menos, pero no... No está caluroso. Pero después de un rato caminando ya es molesto. Ahí tenemos el Animal Actors. Son shows. Pero hay que venir con tiempo. Y yo estoy de paso. Ahora voy a Harry Potter. Directamente a Harry Potter. Porque ya vi Los Simpsons. Y soy feliz. Adiós, Cross-Tilán. Gracias por tanto. Nos vemos. Con gusto haber venido. Vengan a ese simulador. Súbanse. Es divertido. Adiós. Adiós. Estamos llegando a Harry Potter. Bueno, ya habíamos pasado por el bus morado. Donde nos saqué las fotos. Pero ahora vamos directamente al Calle Juan Diego. Creo que era el que estaba acá. No estoy seguro. Ojalá se escuche bien porque hay viento. No estoy seguro. Hemos llegado. El Calle Juan Diego. Oh my God. Qué impresionante. Vamos a ver las tiendas. A ver qué hay. A ver qué es lo que cae. Vamos a ver. ¡Gracias! Crazy Arikline finished Okay I was trying to work Sorry Please have your muggle money out and ready to exchange before you step up to the tower Thank you Farewell Next ¡Gracias! ¡Gracias! El dragón es sumamente impresionante Voy a entrar al banco ahora Para ver que hay dentro Bueno, primero voy a entrar a un par de tienditas Para ver que hay también Lo que va a entrar a un par de tiendas Es por el par de tiendas Es por el par de tiendas Es por el par de tiendas En el par de tiendas ¡Gracias! 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 Este es mi oficio, Mordat. La pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba a mostrar a nuestros nuevos clientes. ¡Puedo grabar las claves! ¡Puedo moverlas! Todo lo que tienes que hacer es preguntar. En tus claves. Acabo de salir del banco de Gringotts. Entré... ¡Déjenme verla ahora! Entré 20 para las 2. Son 4.20 de la tarde. Más encima, cuando estábamos dentro, se echó a perder en un momento y no podíamos avanzar. Estuve sus 40 minutos ahí, sentado sin hacer nada. Incluso me bajó un poco la presión. El azúcar. Y como no había almorzado, estaba muy muy mal. Me sentía muy mal. El simulador es entretenido. Es divertido, pero es cortísimo. Es muy muy cortísimo. Para la cantidad de tiempo que estuve ahí metido, es demasiado corto. Siento que perdí casi todo el día ahí. Ahora recorreré lo que me queda. Veré si puedo tomar el tren al otro parque de Harry Potter. Y veré lo que alcance nomás, porque ya a las 9 tengo que irme. Así que eso. Guapos. Veré que más encuentro, algo entrete para... para llevarme. Vine a la estación King Cross. Acabo de pasar como el control de seguridad, donde hay que pasar la tarjeta de... de entrada al parque y todo eso. Y ahora tengo que esperar el tren para que me lleve al castillo de Harry Potter. Me gusta, hace bastante genial. Le da el toque... mágico a este parque. Y como pueden ver, hay... un chingo de gente. Muchísima gente. Pero la verdad ya me da lo mismo. Esperar porque... Si esperé tanto por el otro juego, esperar un poquitito menos. De hecho, mucho menos que el anterior. Esperar para tomar el tren y disfrutarlo. Va a ser genial. De hecho, todos estar jóvenes. Todas las ierarias. inerarias... la mantenias. Posso poner su alma. El ruido. No, 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 ni jakieś mindBob. Llegó el tren Llegó el tren El tren Secau el tren ¿Para qué? ¿Como está bien? ¿Para qué? ¡Andy, esto fue genial! Dementas en el Hotboard Express Fou, con Dios espíritus ¡Gracias! Hemos llegado a Hogsmeade A donde está el castillo Es muy lindo todo Ahí venden dulces Las casas están como nevadas Acá venden cerveza de mantequilla Es bellísimo ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado al castillo al fin Y es precioso Voy a entrar al simulador del castillo Para ver qué tal Igual tiene su resto de espera Pero es como lo mismo que esperé para el tren Esto es genial Bueno, no importa En total la experiencia va a estar aquí Y lo voy a pasar muy bien, estoy seguro Es una fila enorme Pero no importa Todo por Harry Potter Tengo un problema Me queda poca batería Y me queda poca memoria en el teléfono Algo voy a tener que hacer Bueno, algo se me ocurrirá A ver qué hacemos A ver qué, vamos a ver ¿En serio? ¿En finich? ¡Sí! ¡Sí! No, ni uno se mueve, es mentirosa ¡Sí se mueven! ¡Esto no! ¡Ah, no! ¡Ah, viste! ¡Ella! Acabo de salir del simulador del castillo de Hogwarts que está ahí y es excelente Creo que me gustó a la par con el de Pandora solo que el de Pandora tenía efectos especiales porque en las piernas podías sentir que respiraba el Banshee y te tiraban agua en la cara pero este es genial porque te dan vuelta y vas en la escoba de Quidditch y es genial me encanta, es muy muy bueno muy divertido, así que ya saben si van a venir a Hogwarts ¿Dónde está? Ahí, vayan al simulador del castillo y vayan al otro y anden en el tren, porque el tren las ventanas las tiene tapadas y por dentro tú ves un vídeo como si estuvieras en Hogwarts así que eso ahora voy a ir a comprar unos encargos que me hicieron y... ir a visitar un par de partes del parque que todavía me quedan ¡Eso! ¡Adiós Hogwarts! ¡Gracias por tanto! ¡Gracias por tanto! me encanta este lugar me encanta este lugar habrá que irse saliendo de Harry Potter que está detrás mío donde estoy grabando ahora está... esto que sería el continente perdido es como... no sé, es como turco de hecho venden kebabs me da un aire a... un poco Atlantis por así decirlo es genial bueno, tengo que pasar por aquí para ir a... a donde quiero ir a comprar los encargos que me hicieron para ir a comprar los encargos ya sabes ¿Pero una de las escargas? y buscáis si sabéis ¿entendiste? yo le gustaron todo sucede todo suécuto para todas las escargas ¡Es más grande! estamos acá en Marvel he llegado Estamos en Marvel y acá hay una montaña rusa Creo que es la de Hulk No estoy seguro Pero es gigante Estoy acá en la parte de Marvel Allá está el juego del Doctor Doom Y aquí hay muchas tienditas Muchísimas tienditas Ya compré todo lo que me habían encargado Todo lo que quería Así que ya estoy libre, ya estoy descansado No, no he descansado Terminé mi día acá Así que yo creo que voy a comer algo Para hacerla ahora Y después irnos al hotel a descansar Cuatro Cuatro Sigo acá en Universal Son 20 para las 10 Esto ya debería estar cerrado Y no tengo idea porque está abierto Sumo que es suerte Pero me encanta como se ve La cantidad de gente que hay Todos felices Todos moviéndose Lleno de luces Gente comprando Gente disfrutando Yo tengo mis cositas Y tengo mi cervecita De mantequilla De Harry Potter Pero ya nos vamos Así que de hecho estoy esperando A las amigas Que compren sus cositas Y tenemos que ir hacia allá En esa dirección Ay, enfócate Gracias Porque ya está como Un terminal donde están todos los buses Y ahí nos va a pasar a buscar La van para irnos al hotel Al fin Personalmente ya estoy raja Me duelen los pies Tengo sueño No, la verdad es que no tengo sueño Un poquito Hambre no Porque me comí un hot dog gigante Pero estoy muy cansado Y mis pies Están hinchadísimos Así que eso Eso fue mi travesía Hoy por Por Universal Studios en los dos parques Porque acá Para allá Está el Island Así que es Muy, muy, muy genial Si pueden venir Háganlo Gasten todo lo que quieran Cómprase todo lo que quieran Jajajaja Ah, ¿qué compraste? ¡Sí, pintamos! ¿Qué es eso? Es helado En como pintitas Es el mejor helado del mundo Es como, no sé Es como cereal Es el mejor helado del mundo Dame Pero este es uno de los sabores Hay banana split Y muchas cosas Yo compro este porque es vegano ¡Oh, qué rico! ¡Cómprate uno! No, ya gasté mucha Ya gasté mucha plata Gasté demasiada plata Así que eso Esa es mi historia Llevo un minuto cuarenta y nueve Hablando solo ¿En serio? Sí Pero esto después se va a editar Y se va a ver bacán ¿Y la franita de Alexia? Está comprando adentro ¿Ya puedo aparecer en el video? Sí, ya apareciste con tu helado Perfecto Me gustó Pero me dolieron las muelas Está demasiado helado el helado ¿Entremos? Buenos días, guapos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Último día Por así decirlo Acá en Disney No hay muchas ganas de irse Tampoco de Ordenar todo Y volver a la normalidad De la vida Son 9.20 de la mañana Voy a buscar algo de desayuno Con mis compañeros Que van un poquitito más adelante Y Ahora vamos a ir al Movies All Stars Movies Para sacarnos fotos Que está aquí al ladito Y Después nos vamos Tenemos que estar a las 11 listo A las 11 listo Porque a las 3 tomamos el vuelo a Miami A Miami Así que De ahí tenemos que Hacer la hora Hasta Las 11 de la noche 11 de la noche Nuestro vuelo a Chile Y hasta ahí mi viaje Mi travesía por Estados Unidos Por Disney Por Uca Fue un viaje Un excelente viaje Pero la verdad Si fuera por mi No me iría Trabajaría acá No me importaría Y Espero volver algún día Eso Ahora A comer algo Y a pasear Lo último que queda Adiós Pies 11 AM Ordenamos todo ya Nuestras maletas Nuestras cosas Aquí voy Nos vamos Au Que me caigo Llegó el día Hay pena No me quiero ir Pero lo pasé muy bien Me gustó mucho La experiencia Me encantó de hecho Pero por desgracia Todo llega a su fin Pues hasta aquí Mi viaje y experiencia Por Disney Una experiencia Que personalmente Me cambió la vida Me sanó Y aprendí muchas cosas Jamás imaginé Llegar a este lugar El cual era mi sueño Desde que empecé En este deporte Hace ya 10 años Pero hoy puedo decir Que he cumplido un sueño La verdad Solo me quiero dar las gracias A quienes hiciera Nuestro posible Mis amigos Quienes desde Chile Siempre me apoyaron Mis compañeros Que viajaron conmigo Y que con algunos Nos unimos más Y tenemos miles De anécdotas Y buenos recuerdos A mi club Por la oportunidad De poder llegar hasta allá A mis padres Quienes desde el minuto 1 Me apoyaron incondicionalmente A pesar de todas Las dificultades que hubieron Y obviamente Gracias a ti Por ver los videos De mi viaje Por Disney ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!